Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a hablar del Journal Citation Reports. En el Web of Science tenemos un rubro que dice Journal Citation Reports en la parte superior izquierda, donde vamos a tener todo lo relacionado con revistas. Journal significa revistas. Podemos buscar revistas directamente por su nombre o podemos buscar las revistas por categoría. Entonces, por su nombre yo puedo poner, por ejemplo, Applied Mathematics y voy a encontrar revistas que tienen que ver con matemáticas aplicadas. Todas estas revistas son revistas de calidad, de muy alta calidad. También puedo buscar por categoría, por ejemplo, en este que dice Browse by Category, puedo darle clic y puede haber varias categorías que me interesen. Por ejemplo, aquí está Matemáticas, pero en un momento dado a lo mejor también me interesa algo educativo, matemáticas aplicadas. Por acá tenemos ciencias políticas, lingüística, psiquiatría, etcétera, ¿no? Ciencias de la computación y sistemas de información, etcétera, ¿no? Entonces, podemos irnos a las revistas que más nos interesen de acuerdo con el área. De acuerdo con el área, por ejemplo, si me interesan de ciencias de la computación y sistemas de información, le doy clic al número de revistas, que es el 156, y me salen todas las revistas de ciencias de la computación y sistemas de información. Entonces, aquí tengo las revistas ordenadas por factor de impacto. Entonces, las primeras revistas son las que tienen el mayor factor de impacto y de ahí va bajando. Ya explicamos que el factor de impacto, si le damos clic a la revista, el factor de impacto se calcula como el número de citas, aquí está, recibidas en 2019, artículos publicados en 2017 y 2018, dividido entre el número de ítems citables en 2017. Y eso nos da el factor de impacto. El factor de impacto es un número relativo. Yo veo 23.7 y no sé si 23.7 es alto o es bajo. Pero cuando lo veo en esta lista de revistas, sé que es muy alto porque es el número 1, el número 2 es 11.39, el número 3 es 9.93, etcétera. Entonces, yo puedo juzgar el factor de impacto de las revistas dependiendo de dónde están acomodados. Pero les insisto, cualquier revista que esté en el Web of Science es una buena revista. Si nosotros vamos a publicar, trataríamos de publicar en las que sean de nuestra área, por supuesto, pero que tengan el máximo factor de impacto para que nos lean más autores y tengamos más citas. Ahora, si nosotros vemos, por ejemplo, aquí el IEEE Communication Service and Tutorials, tenemos la revista con sus datos y si yo quiero ir al sitio de la revista, puedo tomar el nombre de la revista IEEE Communication Service and Tutorials, copiarlo y colocarlo en Google. Y me va a llevar al sitio de la revista, que es esto, IEEE Communication Service and Tutorials. Bueno, aceptamos las cookies. Y tenemos aquí la revista. Generalmente, las revistas en su página principal, que es en este caso la página del IEEE Communication Service and Tutorials, generalmente tienen, puede ser en el About o puede ser aquí directamente en la primera página de la revista, que es lo que publican, cuál es lo que llamamos su aims and scope, o sea, su enfoque y su alcance. Y aquí podemos ver que IEEE Communications and Surveys es un journal publicado por el IEEE para tutoriales y encuestas que cubren aspectos del campo de las comunicaciones. Lógicamente, este es un campo muy grande y entonces tenemos muchas publicaciones y muchas citas, ¿no? Ahora, si nosotros queremos ver directamente los artículos de la revista, podemos irnos a donde dice Current Issue, que es el número actual, y vamos a ver si nos deja ver los números de las revistas. Por ejemplo, aquí está el editorial, ya platicamos lo que es un editorial, 30 años de Machine Learning, por ejemplo, este es un artículo muy interesante para alguien que quiera saber sobre Machine Learning, y tiene un candadito. Ese candadito significa que los artículos son cerrados, no son de acceso abierto. Si yo le doy clic al PDF, aquí me dice, bueno, aquí están las secciones del artículo, tiene 23 citas, 1052 vistas, aquí están los autores por si queremos escribirles, y nos dice que necesitamos firmar para entrar al seguir leyendo. Si yo le doy clic a donde dice PDF, me dice, pues, puedes firmar con tu institución, o comprarlo, o suscribirte, que también tiene un costo. Entonces, bueno, normalmente lo que vamos a hacer, aquí, por ejemplo, si no somos miembros, nos cuesta 33 dólares el artículo, entonces lo que podemos hacer es escribirle al autor y solicitarle el artículo, como ya vimos. Eso sería todo. Gracias.